En formación internacional, el presidente de la República, en formación nacional, perdón, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con las autoridades de los organismos de control y de las funciones del Estado para analizar acciones contra la corrupción, por ejemplo, el caso de Brecht. Y al respecto, el fiscal general, la fiscal general, subrogante Tania Moreno, señaló que existirían otros tipos de delitos penales por los que se podría procesar a detenidos. El pasado 3 de junio, en la unidad de flagrancia en Quito, la jueza de garantías penales, Yolanda Mayorga, ordenó prisión preventiva para cinco personas vinculadas en el caso Odebrecht. Además, libertad para Rubén Terán, exalcalde de La Tacunga, por no encontrar pruebas para formular cargos. Asimismo, arresto domiciliario para Ricardo R., familiar del vicepresidente de la República, por supuesta asociación ilícita. El presidente de la Judicatura se refirió al caso. La fiscalía sabrá en su momento, con elementos y avances de las investigaciones, si aparte de asociación ilícita también hay otro tipo de delitos. La fiscal general, subrogante Tania Moreno, aseguró que podrían existir otros tipos penales. En la visita, de ninguna manera, quiere decir que los otros tipos penales van a quedar en la impunidad, y me refiero a que otros tipos penales a los delitos fines por el cual se asociaron, o a su vez por lo cual hubo una estructura delictiva. Aclaró que en este caso se trabajará con las pruebas y elementos de convicción. Pero siempre nosotros, como fiscalía, actuando bajo un principio de objetividad, lo que vamos a hacer es con los elementos que tenemos al momento para formular cargos. Sin embargo, para el defensor público, en estos casos de supuestas coimas, debería existir otro tratamiento judicial. La conmoción de este delito tan grave que hiere la sensibilidad de las personas, que es la corrupción, yo creo que lo más prudente hubiese sido esperar unos días para determinar una medida alternativa. Y cuestionó que se establezca el tipo penal de asociación ilícita a Ricardo R. y otros detenidos, cuya sanción, según el Código Penal, es de tres a cinco años de prisión. Es clarísimo el lavado de activos. Una persona tomó dinero fruto de la corrupción y lo utilizó. Eso es lavado de activos. Estas personas pusieron el sistema financiero, invirtieron ese dinero. Lavado de activos y la pena ahí es de diez a tres años, una pena más fuerte. Sobre este mismo caso, en el Palacio de Carondelé, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con las principales autoridades de regulación y control. En la cita se delinearon las principales competencias que tendrá la nueva Comisión de Lucha contra la Corrupción.